Pasito para adelante, pasito para atrás, debe de ser No se lo han aprendido, a ver, el hermano Maris se lo puede decir, es vuelta Dice, una, dos, tres, pasito para adelante, pasito para atrás Si, ahora el señor quiere que el pueblo le cante, nosotros callamos y ustedes cantan ¿Quién dice amén? ¡Amén! ¡Vamos! Pasito para adelante, pasito para atrás, debe de ser Vamos, vamos Algo está agando, algo está agando, dice el Espíritu Santo que está agando Algo está agando, algo está agando, es el Espíritu Santo que está agando Pasito para adelante, pasito para atrás, debe de ser lejos y ya verás Pasito para adelante, pasito para atrás, debe de ser lejos y ya verás Algo está agando, algo está agando, algo está agando, es el Espíritu Santo que está agando Algo está agando, algo está agando, algo está agando, es el Espíritu Santo que está agando Algo está agando, 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 hermano Ramón y luego otra vez yo y luego otra vez el hermano Ramón y luego otra vez yo y luego los dos juntos. ¿Ya se aprendieron? Así le Eh. Primero el hermano, y luego otro dicho y luego el hermano Ramón y luego otra Pasito para adelante, pasito para atrás Me ves que le voy, ya verás Pasito para adelante, pasito para atrás Me ves que le voy, ya verás Algo está bajando, algo está bajando Es el Espíritu Santo que está bajando Algo está bajando, algo está bajando Es el Espíritu Santo que está bajando Pasito para adelante, pasito para atrás Me ves que le voy, ya verás Pasito para adelante, pasito para atrás Me ves que le voy, ya verás A ver, ¿ya se cancelan? ¿Tienen más poder? ¿Tienen más poder? ¿Ustedes dicen? ¿Por ahí? Ok, saluda a tu hermano Y dile, hermano ya es tiempo que quites esa cara Dile Pero dile, no tengas miedo ¿Ya le dijiste? A ver, salúdale una vez más y dile, quites esa cara ¿Están listas? ¿Muito de culo? Otra vez, un poquito de culo ¡A ver, salúdale una vez más y dile, quites esa cara! ¡A ver, salúdale una vez más y dile, quites esa cara! Por una desfelicidad Hermano, quites esa cara Por una desfelicidad A ver, salúdale una vez más y dile, quites esa cara ¿No tengas miedo, güey? Hermano, quites esa cara Por una desfelicidad Y hermano, quita esa clara Por una de felicidad Todos un hermano arriba Vamos a la mano con poder Bendiciones Yo les hago el parón desde el Señor ¿Cómo se entiende el pueblo de Dios? Vamos a la mano con poder ¿Cómo se entiende el pueblo de Dios? Y hermano, quita esa clara Por una de felicidad Y hermano, quita esa clara Por una de felicidad Alábalo, alábalo, alábalo ya 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 ¡Adiós!